El AMG 63 completamente armado Es un jeep algo mamalón para terrenear el barrio Nunca me he atascado en el trabajo, es que sé lo que hago Nunca me he rajado pa' la chamba, ya lo saben varios Llevo dos décadas en el juego Empecé desde morro porque la vida es un riesgo Y si yo me arriesgo puedo luego obtener lo que quiero Fui un morro necio y con esos mismos pensamientos Que cargaba antes, me ayudan ahora No me preocupo de nada, todo le llega a la hora Cada momento pa' mí es como la última cora Dime para qué descanso si no descansa la bolsa En los callejones de Estela empezamos, ahora andamos en los edificios de TLA Mis sueños se volvieron realidad Aprendí de los errores de la gente, el punto se opera La pandemia me inclicó con conexiones Soy vecino de los Lakers, la feria la pilo pa' que no se doble No se dobla, mi raza siempre está a la orden Me gusta hacer, lo que hago para mí es como un deporte Sencillo es el porte, pa' los que conocen Debajo del radar así es como estoy conforme Simple el estilo pero de marca al uniforme Todo sigue puro, no sé qué es meter recorte En las cajas sigo guardando pacas Me gusta lo exclusivo, zapatos caros con llantas pa' las patas Tengo pa' escoger, para eso se trabaja No me gusta que anden con juegos dando con mamás Respeto es merecido, nada fue regalado Les aplico la presión, fue yo lo que ando rolando Respeto es merecido, nada fue regalado Les aplico la presión, fue yo lo que ando rolando Les aplico la presión, fue yo lo que ando rolando